¡Fútbol! 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 Bueno, pues se creó Inter Sala de Alcañiz en base a que no se tenía en consideración a la juventud en el Fútbol Sala desde hace unos años y decidimos crear lo que es una base y que contasen los jóvenes de Alcañiz en el mundo del Fútbol Sala. Pues este, el equipo autonómico son 12 chicos, aunque tenemos un espacio para 15, estamos a ver si conseguimos tres más y vamos, en principio ahora mismo son 12 chicos de aquí de Alcañiz. Sí, todos tienen una experiencia en el Fútbol Sala, siempre se busca eso, que ya es un nivel autonómico que ya requiere un conocimiento mínimo ya de Fútbol Sala. Todavía se ha buscado eso, gente que sepa ya de Fútbol Sala. El objetivo, pues ganar la mayor cantidad de puntos y un poco tener la referencia de esta categoría. Bueno, pues animar a todos los chicos, a todos los jóvenes de 17, 18 años que sepan jugar a fútbol, que es un proyecto ilusionante, un proyecto joven y sobre todo dado hacia la gente de Alcañiz. Gracias.